Puta madre, ¿qué hago, güey? ¿Quién te está viendo, gordo? Todos, br***** No, no, dejen que se maten, mire Muy bien Nice Ahí se me aventó la smoke Aquí están, aquí están Frente de mí, frente de mí Hay un cabrón por la derecha, no hay cuenta de eso No, 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 no Don laolicE Michid Tenía armas por T.S ¡GOL! No, 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 no Pienes paraCS Mi caraay slash Ehh este buen caliente cabrón Ah bueno que tenia esta arma, wey Deja ir a mi plechio, anda mamando de un duro Y ehh A la verdad, wey Desde que entramos al lado de... De train station empezaron los vergas y no pararon, wey Me la pelazo, era un po- Bueno amigo Ah bueno gracias por el apoyo No voy a la verga No me saco wey esta madre Ay wey No mames wey Jesto Chinga tu madre hasta un pinche gesto wey duplicado